Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio y vamos a continuar donde lo dejemos, estamos con la cosecha de maíz Vean, vamos a darle caña a esto Terminamos este campito y ya nos vamos a ir a la vacas Creo que vamos a comprar un carro mezclado y la vamos a empezar a alimentar Pero primero quiero terminar este campo Porque quiero probar esto de los tallos de maíz, a ver si es verdad que funciona para alimentar a vacas Porque no ha sido muy bien, si le he hecho tallos, ¿a qué comida sustituiría? Si a la paja, a ensilaje no creo, ¿no? No tengo ni idea, entonces vamos a terminar un momento Y miramos a ver cómo lo podemos hacer Porque no sé si puedo hacer pacas de esto o no Yo creo que en la empacadora sí que no me sale esto ¿En el carro? Sí ¿Carro de forraje? Entonces, pues no sé Quizás se lo echemos con la pala o algo Ya veremos a ver De momento hay que comprar primero el carro mezclador Así que ahora vamos a terminar, que esto va rápido Empezamos por este lado mismo Tengo que levantar el cabezal Porque ya veis que pedazos salchichón aquí de tallos que echa esto Y se me atasca La cosechadora A ver, viejita tiene poca potencia Y pasar por encima de eso La verdad es que le cuesta Nada, esto es un momento Pues yo creo que La tolva la lleno seguro Llevo un 32% Y esto, pues ya sabéis Se va directito para el molino Para hacer harina Luego el campito de girasol ya veremos a ver Posiblemente lo cosechemos hoy también, eh Y nos quitemos Ya Las últimas cosechas de este año Y ya tocará plantar Pero plantar creo que es al mes que viene El trigo por ahí se planta en octubre Bueno, espera La colza igual en septiembre Que me gusta poner un campito de colza A luego venderla Este campo ya La de hierba que ha crecido Qué pasada En un momento, eh Venga, vamos, vamos Cómo le cuesta, eh A este cacharro Nada, en cuanto vale un poco de dinero La mejoramos Ya vale, eh Que esto ya cumplió su función Ya la aprovechó el abuelo Ahora la he aprovechado yo Yo creo que ya está bien, eh Mira, ¿qué me quedará? Ah, no sé si yo Si me va a llegar con otra pasada, eh Igual se me queda una hilera en medio Bueno, no Igual sí que me llega, eh Espérate Espérate que igual lo terminamos ya Vale, pues no No se va a llenar la tolva O 54% No Ahí está Vamos a esperar que se eche Esa buena cagadita Ahí está Perfecto Venga, última pasada, gente Campo de De las pipas El de girasol que tengo ahí Ese aún es más pequeño que este Pero quieres ir para atrás Se va para adelante, tío Indicándole la marcha atrás, eh Pobrecita Está mayor ya Está un poquito demente Este cacharro Wow, no hubiera podido coger hasta más Estaba engañando la vista Vamos a hacerlo así Así, imposible fallar Y nunca he cosecho con cámara interior Porque soy extremadamente torpe, eh Pero bueno Yo creo que esta hilera Me lo puedo propitir Madre mía Menos mal que no me lo puedo despedir A mí mismo Si no Ya me habría despedido Vale, podemos ir sacando el tubo A ver, desde aquí se ve, eh No Tiene poca visibilidad Este cacharro Venga, pues vamos a guardarla Bueno, espera Yo para que la quiero guardar Si tengo el otro campo por cosechar No, no Espérate, ciclín Que es que además Me vale con el mismo peine Estoy un poquito empanado, gente Vamos a dejarla aquí Cogemos la Mercedes Y vamos a entregar Este maíz Y ahora sí que sí A ver Nos vamos a ir a la tienda Tengo 71.000 No sé si metí algún mod Tengo que mirar Creo que metí algún mod Pero creo que era autopropulsado Pero no De eso yo creo que voy a pasar Esos van bien cuando haces el ensilaje En silo En bunker Eso sí que va de lujo Pero si no Son muy caros Y Y total Es lo mismo que un carro Entonces creo que me voy a comprar un carro Porque de momento Como estoy haciendo el ensilaje En pacas Pues tampoco tiene mucho sentido Así que Venga, vendemos esto En un momento Y nos vamos a nuestro lugar favorito La tienda Además creo que no tenía nada en oferta Porque como no he pasado de mes Me parece que la otra vez Miré y no tenía nada interesante Vale, descargamos Oye, yo creo que Me gusta más la fragoneta Sí, eh El camión CT En color gris y negro Queda un poco más macarrilla Bien, es cierto El otro color El marroncito Era más vintage Pero Este yo creo que es más mi estilo Más macarrilla Vale, pues el Mercedes Creo que me lo voy a dejar también En este campo Porque tampoco Lo necesito de momento Para nada Entonces vamos a dejarlo aquí Y Ahora vamos a coger Un tractor El Fade Porque El Lambo Lo necesitaré Para la cargadora Entonces vamos a coger El Fade Con el carro Y Nos vamos para la tienda Nada La tienda está aquí Justo al lado Bueno, creo que sí Si hubiera ido por un camino Que tenía A mi izquierda Hubiera llegado bastante antes Bueno, di que esto ahora Como lo llevo reprogramado Que corre 67 kilómetros por hora Esto es una maravilla Llegamos ravedito Bueno, pues a ver Que nos compramos El último carro que tuve Fue este de color verde Y no me gustaría repetir Entonces vamos a ver Si tenemos otro modelo Más interesante Bueno, este Podría entrar a las vacas Con este Está un poco estrechito Bueno, veremos A ver Lo primero Ofertas Por supuesto Vale, no tenemos Nada que nos interese En este momento Y ahora Esto donde estaba Animales Aquí Última vez tuve este De 50.000 Dame y compré este ¿Qué diferencia? Son 2.000 solamente Tengo algo por aquí Ah, es que tengo Todos estos Hostias A ver Y estos Así que metí Buah, este no me va a entrar Este son 22 Si es igual que este, ¿no? Sí Exactamente lo mismo ¿Cuánto vale? 45 45 Pues es lo mismo, tío Y estos 17 Buah, estos son muy altos No sé si van a entrar, ¿eh? 18 Esto es una castaña A ver Tiene lo bueno Que tiene estos pequeñitos Vale Pues creo que me voy a acabar Comprando el oficial Del Farming El Silo King Este de aquí 22 Vale Espero que me entre Le quitamos La matrícula Como a mí me gusta Pero eso sí Quitesla Ahí Lo tenemos, gente Lo tenemos Porque No me ha dado por mirar Los autopropulsados Pero esos yo creo Que eran muy caros, ¿no? A ver Hostias El más barato 158.000 Ahí va Y este Es un mod Que lleva roedines detrás Como la bicicleta De los niños Pues este molaba, ¿eh? No descarto Hacer un upgrade En el futuro Bueno, un momento Tenemos este Vale Vamos a engancharlo Ahí está Y quiero ver A ver Si me sale ¿Qué pone, tío? Aquí no me pone nada, ¿no? No me pone nada De los tallos, tío Entonces ¿Qué hago con ellos? Vamos a ver En qué quedamos ¿Valen o no valen? Aquí me sale En el dibujo No lo entiendo, tío No sé Qué puedo hacer Con los tallos La verdad Estoy por coger El carro Y tirárselo ahí Directamente A ver qué pasa A ver si cuenta Como alimento Como si fuera hierba No sé Mira Este camino En el que decía Antes Pues llegó mucho antes Claro Ya estamos Ya estamos aquí Gente Tengo aquí Las paques de ensilaje Estuve haciendo Este trozo Yo creo que os lo enseñé ¿No? Este es el del campo de hierba Que le he echado aquí Un poco de grava Y me ha puesto Ese caseto ¿Para qué? Pues no lo sé Pero lo he puesto Entonces Ahora Necesitamos El lambo Venga Vámonos Vamos a coger la cargadora Que yo creo Que me acabaré comprando otra Bueno no Me acabo comprando una Una cargadora O algo de eso Una Una telescópica Una mini cargadora Y ya está Yo creo que eso será Lo mejor para serie Pero el momento Como solo tengo la del tractor Pues nos vamos a ir A la granja Es que esa me viene Bien ahí Porque como Como las ovejas Comen tanto Pues me va bastante bien Tenerla Lo que pasa es que Claro Ahora las vacas También van a comer mucho Tengo que ahorrar Tengo que ahorrar Para nueva maquinaria A ver Ya tenemos de todo Paja Tengo No sé si tengo Tres o cuatro Pacas de paja Bueno las que intenté Meter para la cama Que no funcionó Pues las tengo por ahí Luego el ensilaje Donde la habéis visto Y el heno está en el campo Sin recoger A ver debería recoger También las pacas De heno Ya aquí estamos Me puedo llevar también El carro Para recogerlas Eso es Me llevo el kit completo Uy que mal lo has hecho Ticlin Espérate Que lo has hecho Horrible Así sí Vale Soltamos el cubo Y nos cogemos Pues mi herramienta Favorita Al pinchito Ahí está A ver Lo ponemos aquí Para que me deje Hacer todos los movimientos Y ahora Vamos a por el carro Y nos lo llevamos también No hago más que hierba Últimamente Es que menos los cerditos Todos los animales Funcionan con hierba Con los caballos Hace que no vemos los caballos Que los tengo ahí Que Los saco a pasear Les doy una vueltecilla Prácticamente no comen Uy Ahí están No molestan Beneficios Pues más bien pocos Pero bueno Me gusta tenerlos Vale Ahora salimos ya De la hacienda Vamos a enchufar Los rotativos Para que se aparte la gente No vayamos a trinchar A alguien Y nos vamos Para el campito Venga Quizás hubieran necesitado El cubo también Es que me da miedo Echar los tallos Tío No sé qué hacer con ellos Porque yo pensaba Que en el carro mezclador Me iba a salir algo Pero ya habéis visto Que Salen los tres productos De siempre La paja, el heno Y el ensilaje Pues no sé Qué narices hacer Con los tallos esos Claro Como en el dibujo De las vacas Sale que valen ¿Qué hacemos? ¿Recogemos las vacas ya? ¿Cuándo las recogemos ya? Ya que estamos Venga Uy no El cartel de los caballos Uy Vale Vamos a recogerlas A ver No sé si llenaré El remolque entero Con lo que tengo aquí No hay tantas ¿No? Hombre Sí que hay unas cuantas Claro Es que solo tenía un corte Digo Pero si Casi salía más del campo pequeño Pero claro El campo pequeño Siempre tenía por lo menos Dos cortes hechos ahí Vamos a venir Por el borde Como me molan estos cacharros Son de mis herramientas Favoritas del farming Los carros De recoger las pacas Me encantan Me encantaría usar uno de estos En la vida real Seguramente Me costaría un poquito Cogerlas Porque aquí es muy fácil Las coges solas Pero Me gusta Es una cosa Que me encantaría probar A ver A ver A ver Vamos a coger Una hilera Y la termina Ticlin ¿No vas loco por ahí Por medio del campo? Vale Pues yo creo que sí Que lo llenamos Quedan unas cuantas Unas cuantas aún Bueno Ahora lo importante Es a ver lo que duran A ver cuánto comen las vacas Uy No me va a dar para girar No Dios Ahora Oh Qué bueno Las ruedas estrechas Gente Las ruedas estrechas Son la clave Vale Continuamos A ver Vamos a esperar Que me entra La ansiedad Por cogerlas todas rápido Y luego me las llevo a rastras Vale 79% Eran 24 ¿verdad? Sí Bueno pues me queda Casi medio remolque Por ahí aún Vale Cargamos esta Ahí está Y creo que las voy a dejar De momento Donde tengo las del ensilaje Ahora vamos a plegarlo Creo que lo voy a dejar aquí Hasta que encuentre Algún placeable Que me gusta Es que estos que he organizado En las cosas Estos no No me gustan mucho A ver Las voy a poner En este lado Porque como se va a bajar La horquilla De cogerlas No voy a destrozar Las del ensilaje Vale Aquí yo creo que vamos bien Aquí vamos bien Tengo que asignar Este movimiento Este movimiento El panel Siempre lo pienso Cuando Cuando me toca Descargarlas Vale Lo tenemos Vale gente Pues ahora Yo creo que Ya estamos listos Y me falta una Para acá Tío Lo que sabía Había donde recoger una Y no me he dado cuenta Me falta una Tío A ver Voy a esperar Que se emplee esto A ver Sí Me faltaba una Esta de aquí Es posible que no me he enterado O está aquí detrás No, no Está separado Ciclín No te enteras De nada Venga Pues vamos a Apartar esto un poquito Para poder maniobrar Para coger las pacas Vale Yo creo que por aquí mismo No me molesta Ahora Vamos a coger Las de paja Que las de paja Las tenía por aquí Aquí sí que hay Un pequeño almacén Este que te organiza Todo Hay como un altillo Vale Están Están ahí arriba ¿Las veis? Ahí Entonces Esto creo que estaba Por aquí el punto Voy a tener que activar Las zonas interactivas Como siempre Ya verás Abrir la puerta No Creo que voy a acabar antes Venga Vamos a activarlas Si no Voy dando vueltas Ahí Está aquí Vale Está aquí Tío Sí Vale Me ha sacado las tres Perfecto Quitamos esto Y lo tenemos Venga Vamos a cogerlas A ver Yo creo que paja Necesitaré un par ¿No? Como mucho Creo yo A ver si la vuelco Oh Perfecto Perfecto A ver si se queda ahí Si no la tiro Por cierto Por cierto Me he hecho un perro Gente Míralo Ahí está El perro Perro guardián Toda la granja Necesita uno No le he puesto Nombre aún Tenemos que ponerle Nombre Es verdad Al perro Venga Sugerencias Quiero sugerencias Para el nombre del perro A ver como lo podemos llamar A este Venga Esto lo vamos a dejar Vale Ya se me ha caído una Bastante previsible Que eso iba a pasar Estas las dejamos aquí Le echamos de una en una Voy a echar de una en una A ver Desde aquí se ve mejor Es que la sombra Se ve como el culo Entonces Vamos a coger Primero la de paja Ahí estamos Uy A ver si bajo Ahí Vale Tenemos la primera Vamos a coger Una de ensilaje Mismamente Voy a coger Voy a coger la de arriba Esta de aquí El silaje Seguro que son dos Eso está claro Y posiblemente Una de cada una De las otras Ahí va el pienso mineral Espérate Este mapa Pide pienso mineral Vaya cálculo De mierda Que te has pegado Y ahora también Muy bien Hoy no es mi día Con la cargadora Hoy no es mi día Creo que tengo Que poner la cámara En otro ángulo Vale Ahí está No No está No está Vale Aléjate de todas esas Antes de que las tires Lo tenemos A ver Vamos a montarnos En el tractor A ver cómo va esto Bueno si hago así Me sale No Hay que montarse Vale A ver Esto cómo va Esto está perfecto No me pide No me está pidiendo Nada de Cómo se dice De pienso mineral Vale Perfecto Tenemos el 59% Le podemos meter Otra de ensilaje Eso seguro Qué caro Yo tenía Tenía el cálculo hecho Con el carro de 24 Y las pacas rectangulares Pero con estas No lo sé Entonces vamos a meterle Otra de ensilaje Y siempre pide Lo que más Lo que más cuesta de hacer No podía pedir hierba ¿Verdad? A ver Otra de hierba Igual sí que le entra Puede ser Pero voy a ser previsor Vamos a meterle otra En ensilaje Ahí está Vale Y miraremos A ver si le entra Otra de hierba ¿Cómo va esto? Otra de hierba Yo creo que no me lo joderá ¿Verdad? La mezcla Tengo dudas Tengo serias dudas Y miedo No, venga Vamos a metérselo Yo creo que le puedo meter otra Ya verás A que me cargo la mezcla Que si me la coge Quieto Me da miedo Gente Vale Vamos a ver Cómo va esto Y no quiero joder Ya la primera carga A ver cómo va Ah, vale Lo he puesto sin problemas Vale, vale Se la puedo meter Se la puedo meter Gente Se la podemos meter Que mal ha sonado eso Pero es cierto Se la podemos meter A ver Si le entra entera No se le entra entera Vale, pues sí Bueno, pues aquí tenemos La primera carguita Total, que al final No voy a probar los tallos Tengo que pensar A ver Es que no sé La cago tantas veces Que no la quiero cagar otra vez más Entonces Igual hago yo pruebas Por primera vez En la historia del canal Igual pruebo algo Ya sabes que No me gusta mucho Pruebar las cosas Y luego la preparo Ah, vale Digo el tejado, tío Lo estoy traspasando No, no Uy, qué justo está Qué Mierda Tengo que entrar por otro lado Me cago en Esta curva no la puedo dar Esta granja, tío Es muy estrechita, eh Pero mucho O entro en marcha atrás En marcha atrás Posiblemente sí que entrara Ah, vale Pero por aquí Podemos entrar bien Y no es cierto Que estoy entrando Con un trastor grandote Pero Vamos El remolque es más aún Vale Y descarga por este lado Oh, ah, perfecto Vale Y luego salimos en marcha atrás Y listo ¿Y por qué no me sale Para echar el de comer? ¿Pero dónde eres hecho, tío? No se has hecho aquí, eh ¿Eh? Si la alejo más Me sale, tío Para echar de comer ¿Qué es lo que está pasando? Esta granja Me está tocando las narices Encima me ha costado carísimo ¿Dónde he hecho de comer A mis vacas? ¿Qué se has hecho aquí, tío? ¿Qué no me sale? No entiendo ¿Dónde les puedo echar? ¿Qué es aquí? Es que ya no me puedo pegar más a la pared No me deja echarles Ah, espera Que tengo el hecho para el carro A ver ¿A poco? ¿Qué no me deja, tío? ¿Tengo que extenderlo? ¿Extender el tubo? ¿O algo? Pues que está por el otro lado Mejor que está por el otro lado Mírate Vamos a marcha atrás A ver Igual estaba por el otro lado A ver Vamos a ver Bien, pero el otro tubo Descargaba solo, ¿no? Creo Mierda Me he quedado atascado ¡No! El otro No hacía falta Extender el tubo Ni nada En el verde A ver A ver Vamos a entrar en marcha atrás Ese me está complicando aquí el asunto Esta granja De las vacas No me está gustando nada, ¿eh? Entre La cama de la paja Y ahora esto Como no vaya bien Ah, espera Te podía indicar el lado Si izquierda o derecha Claro Eres tonto, Ciclet No puedo cambiar de lado Que no me acordaba Eres idiota Vale Bueno Da igual Pues ya que estamos Entramos en marcha atrás Ahora sí Ahora sí, GT Vale Ahí estamos Repartiendo ración mezclada Uy, va ¿Cómo estás hoy? Estoy 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 empanado, ¿eh? ¿Qué hora es? Las 12 de la mañana Vale Debió ser que salí de fiesta Y no me acuerdo Y estoy ahora Estoy un poquito dormidito aún Vale Lo tenemos Bien Primer alimento Que le metemos a la vaca A ver cómo van ¿Cuánto necesito? ¿Me entrarán otro más? Igual es intra la hostia Es intra mogollón Vale Bueno, pues yo creo Que deberíamos seguir con las faenas De la granja O le meto otro más No Venga, vamos a las faenas de la granja Vamos a terminar de recoger Las pacas Que quedan Este carro ya me lo voy a dejar aquí Voy a ir trayendo la herramienta poco a poco A ver Desplegamos Uy, el árbol Recogemos esto Que nos queda por aquí Y deberíamos ir a cosechar Porque total Las vacas Alimento ya tienen Y nos corren más prisa Las cosechas Tenemos que Sacar Esas pipas Del campo Vamos a dar la vuelta Por aquí El radio de giro Es Es pésimo Con este remolque La verdad es que Como te metas por un sitio Estrichito Tienes complicado Enseguida Pegan las ruedas Y eso que llevo Neumáticos estrechos Venga Lo tenemos Vamos a descargar Tengo que traer más Más paja Que la tengo por ahí En lo de los cerdos Tengo todas las pacas ahí Tengo que traer aquí Unas pocas Además tengo un montón De las últimas cosechas De De trigo Que hice Tengo eso Lleno de pacas De paja Vale Entonces Les echamos Una de paja Dos de ensilaje Y dos de hierba Y se me queda el remolque Prácticamente lleno Vale Esta por aquí Bueno Quizás un poquito más para atrás Ahí Lo tenemos Vamos a dejar el remolque A ver ¿Dónde puedo dejar yo Este cacharro? Este cobertizo Es el que estoy usando Vale Necesito Este El huevo El que es largo Y aún así Yo creo que va a sobresalir Un poquito Pero Vale Oye pues ni tan mal No No sobresale Perfecto Ahora vamos a coger La cosechadora El abuelo Y nos vamos a ir A cosechar otra vez Este tractor Lo voy a dejar Por aquí Porque no lo necesitamos Por aquí mismo Es que ahora tengo Un montón de cobertizos Con la tontería Este de aquí Es para almacenar Creo que leña Si no me equivoco Este que hay por aquí La leña La tocaremos también Pero de momento No De momento Prefiero mejorar La herramienta Poco a poco Y luego ya Cuando tenga un poco De herramienta Mejor Y entonces Compraremos Nuevas producciones A ver Vamos a por esas Buenas pipas Y lo de los tallos Pues Lo probaré yo Fuera de cámaras Creo A ver Si le puedo echar Algo o no Más que nada Porque así Mira Guardo la partida Antes de probar Pruebo a meterlo Al carro mezclador A ver si se puede Y si fastidio La mezcla Pues Pues ya está No hay problema Es algo del juego Y como no está guardado Porque es que Si no veo yo Que la voy a preparar Como siempre Esto va rápido Las pipas Van rápido Primera cosecha De pipas Por cierto Aquí podemos girar Parece que sí No me pega en la valla A ver Está esto Lleno de vegetación No veo absolutamente nada Estos campitos Son temporales Estos Tan pequeños Luego los venderemos Por cierto Creo que voy a Voy a vender Unos campos Que tengo ya Los que tengo En la parte superior Porque es que Hay uno que me gusta Espera Os lo voy a enseñar A ver Me gusta Me gusta Me gusta Este de aquí Este campito Oh Además este es de colza ¿Puede ser? Oh Que me lo han sembrado Perfecto Pues mira Vamos a hacer una cosa Estos de aquí Los voy a vender Vale Ya está El 4 o el 5 vendidos Y Me voy a comprar este Que me va muy bien A ver Es pequeñito 54.000 solo Vale Lo tenemos Por cierto Le voy a pagar ya esto A ver Comprar información ¿Cuánto me cuesta? Si es cierto Muy bien de precio Vale Me voy a comprar ese Y luego quiero acabar vendiendo Estos también El 3 Pero de momento No Porque esto vale 175.000 Claro Es que hasta que no me cambie la cosechadora No quiero comprar campos más grandes Porque es que si no Luego Me voy a pegar la vida con este cacharro Entonces casi prefiero Primero Cambiarme la cosechadora Y una vez que la tenga cambiada Y entonces Compro campos más grandes Los que están al lado de las vacas Pero bueno Vamos poco a poco Mira Me han sobrado 109.000 A ver Bien es cierto Que le he perdido un campo He vendido dos Y me he comprado uno Y ese uno Tampoco es muy grande Así que He perdido un campo Pero tengo efectivo Vale Ahí está Así que Si me lo voy a guardar En la cuenta Bueno Me lo guardo en la cuenta O pago el préstamo Pagamos un poquito El préstamo Total Este año ya Durante el invierno Tampoco necesito Ni maquinaria Ni nada Y luego En el invierno Venderemos Haremos las grandes ventas Porque este año Vamos a tener Vamos a tener Bastantes cositas Para vender Vamos a tener La La pasta Ah por cierto A ver si los pollos Me han dado huevos ya Y los llevo A la fábrica de pasta Espera Vamos a ver un momento Los pollos Si ya son adultos O no Estaban En pubertad Pollos Están en pubertad No producen huevos Vale Pues esto Lo tengo que controlar En cuanto producen huevos Me los llevo rápidamente A la fábrica Que pagan mucho mejor La pasta de huevo Y las pipas A ver Si ahora tengo un campo menos Yo creo que no voy a poner Pipas el año que viene No vamos a poner girasol A ver Esto lo he puesto Pues Pues por poner Por cambiar De cultivos Pero si tengo un campo menos Creo que no sería La mejor de las ideas Necesito mejor Otros cultivos Total Con las pipas Tampoco hay producciones No podemos hacer nada Ah bueno Espérate Vaya Que estamos en Italia Que estamos por aquí Que tenemos aceite Bueno Pero es que tengo que comprar La embazara Igual me las guardo Para producir aceite El girasol Porque el almazar En algún momento Me la tendré que comprar Si está claro Y probar Probar esas cositas Además creo que Tengo que fabricar Barriles Si no me equivoco No Los barriles Serán solo para el vino Ahora no lo sé No me lo voy a guardar Me voy a guardar el girasol En un futuro Me dará beneficios A ver Tendríamos 5 campos Podría poner 3 para trigo 1 de colza Que encima ya está plantado Vamos a ir a verlo Por cierto Seguramente Me lo habrán dejado Sin abonar Así que tenemos Que pagar una abonadita A ese campo Si Seguramente Y entonces Si pongo 3 de trigo 1 de colza Me sobra un campo Que Podría poner otra vez De girasol O de maíz Bueno Ya me lo pecharé A ver que hacemos Oye ¿Qué pasa con esto? Llevamos un 40% Vaya mierda Cosecha de pipas Si no voy a llenar Ni la tolva No, no Sale muy poco Pero esto Si giro Si giro así Es que Es tan lenta Es tan lenta Para Para ir marcha atrás Y marcha adelante Que Así es mejor cosechar Así, eh Dando vueltas Yo creo que Para esta cosechadora La clave Son los campos redondos Para esta Son los mejores A ver Dí que yo también Estoy cosechando aquí En forma de triángulo Eh, pero es que Es la forma que tiene el campo Es que fijaos Ahora le estoy dando acelerador Bueno, ha ido más rápido Porque antes iba más lento Igual es porque Tiene algo de pendiente El campo O iba más cargado Cuando lo estaba intentando hacer Pero ahora ha acelerado Más rápido Debe ser que Las pipas Pesa menos, gente Que los granos de maíz Que los granos de maíz Sí, va mucho más rápido Es verdad No le pesa el culo Qué curiosidades Aprendes en este juego Las pipas Pesa menos Los granos de maíz Bueno, pues esto Sí que me puedo Permitir Darme la vuelta Bueno, ahora es que Piriza, macho Tengo que pasar el El cultivador O el larado A todos los campos Bueno, a estos dos El larado, claro Y los de trigo Los de trigo No se le pasa aún No sé qué les tocará Espero que no les toque el larado No, el larado Creo que no les toca Con el cultivador suficiente Vale, vamos a terminar ya este Campito 58% Vaya desastre el cultivo Menos mal que ahora mismo Por lo menos en España Está caro hasta el aceite de girasol Vamos a sacar pues algo de dinero En Italia yo creo que Pasará más de lo mismo En España Es una locura, eh De lo que ha subido el aceite de oliva Claro, como la gente compra el girasol Pues los cabrones Han subido el de girasol también A mí como me toca ir a los campos De mi abuelo ahí A recoger olivas Garantiguo salsa, eh No os penséis Yo me cojo el palo La red Y vamos Le pego unas palizas a los árboles Que no veas Y luego, pues bueno Sacamos aceitito ahí Para todo el año Ahora no me hace tanta gracia Cuando era crío me encantaba Ir ahí con mi abuelo Ahí a pegarle con el palo Ahí, eh A todos los olivos Ahora Bien es cierto Que no me gusta tanto, eh He de reconocerlo Es una Una fecha que Que no marco en el calendario Con Con especial felicidad Pero bueno Por lo menos Eso que me ahorro En aceite luego Ahora vamos a entender El tubo Bueno, creo que me voy a dejar aquí Porque si no Le voy a pegar la fragoneta Y esto pues Nos lo llevamos de momento Al silo A ver La almazada ¿Dónde está? Porque no sé En qué silo Me interesaría más Bodega Esto es la almazada Vale, pues entonces Igual me lo llevo Al de la granja De las vacas Todas las pipas Y las dejamos ahí Y hoy El día que Compremos la almazada Pues la llevamos Dejamos esto Y nos vamos a ir A nuestro nuevo campito Que ya lo tenemos plantado Perfecto Pero es que seguramente Habrá que abonar Como si lo viera Es este aquí Este campito Los hemos comprado Gente Aquí al lado De la carretera Madre mía Que pH Tiene esto Es un desastre Pero desastre Vale Nitrógeno También desastroso A ver No es muy grande Pero como tiene Un buen acceso Pudo venir Con una cosechadora Más grande Y haber hecho Un poco Con esas intenciones A ver Descargamos las pipas A ver Me interesaría Comprarme este Este de aquí Por el que me voy a meter Que campo Más majo No sé cuánto cuesta Vale Un pastón Pero este campo Me vendría bien Con una cosechadora Más poderosa Sacaría aquí Unas hileras de paja Que no veas No sé para qué Porque tampoco Gasto pucha Pero Este silo me encanta Porque tiene la barra Ahí de tope Que hace de tope Cuando pegas ahí Vale Uy pero aquí me pega Me pega el guardabarros Tío Ahí El parachoques Que diga ¿Podré descargar? No puedo Es verdad No puedo No me da la opción Mierda Tengo que venir Con el remolque A ver Espera Vamos a coger Un poco de carrerilla Ahora Oh Mira Ha salido No hay Nada como pegar Un buen empujón Gente A las cosas Perfecto Lo tenemos ¿Qué hago con la merced? Me la dejo por aquí también Ya que estamos Vamos a guardarla por aquí En uno de estos cobertizos Ahora Vamos a poner el campo Que además Lo voy a poner Con el Fend Que ya lleva los sensores Y como no ha crecido Pues lo puedo pisar Claro Porque este tractor Yo no sé Ni si lleva Para ruedas estrechas Este tractor Tan grandote A ver Esto Por aquí mismo No Ese hueco Sería bueno Para el Fend Bueno Pero el Fend Lo puedo meter En cualquier otro Bueno Voy a dejar esto aquí De momento Luego ya le buscaremos sitio A ver Que no veo No veo absolutamente nada Vale Estoy pegando Le estoy pegando A la viga Vale Aquí va bien Vamos a por la bonadora Bueno No recuerdo Si tenía bono No Espero que sí Lo malo de este campo Que fijaos Ahí están Y los postes En medio A ver Que quedan bien Pero Vaya tocada De huevos Que te pase Una línea De alta tensión Por medio De tu campo ¿Qué os parece? Todos los postes Ahí Bueno Dijo yo Que le darían algo ¿No? Al hombre Puedo ponerle Todo eso En medio Del campo A ver Vamos a por La mini Abonadora Que queda un poquito Ridícula En este tractor Se ve súper pequeña Qué velocidad Chaval Vale ¿Y esto por qué Está al revés? Esto está al revés Vale Porque posiblemente Le pegaría un empujón Y luego La coloqué Así con el modo De la fuerza Y la coloqué mal Ahora vamos a darle La vuelta Seguramente Le pegaría un porrazo Viniendo por aquí Con el tractor A toda castaña Se han dado casos En los que ha pasado Eso Vale Ah pues lo ha dado Al 100% La YN Es que fijaos Parece un contrapeso Del FED La abonadora Pero bueno Tampoco está entre Mis prioridades Cambiarme esto Total Abonar abona igual Ah por cierto No pero No me voy a gastar El dinero ahora Voy a pagar mi deuda Pero estaba pensando Digo claro Tienes 100.000 Te puede mirar Algo para el purín Pero no Lo compramos Más adelante A ver Vamos a subir Por aquí Este campo Está en el mapa Rojo Pero rojo Pasión Madre mía Rojo fuego A ver Esto hay que enchufar El sensor Que no sé si lo tengo Enchufado o no Vale Así lo tengo enchufado Perfecto Encendemos la abonadora Venga Vámonos Oye ¿Por qué no me estás abonando Tío? ¿Está abonando O no está abonando? ¿Y no? Ya no lo veo bien Es que no cambia El color del suelo A ver Éstate quieto A ver si voy a estar Tirando el abono pH Ah vale Aquí ya está bien Nitrógeno perfecto Vale Es que no está cambiando El color del suelo No sé por qué Bueno Nosotros continuamos Mientras me lo vaya cambiando El pH está fatal ¿Eh? Algo habrá que hacer Bueno Ahora ya Este año Yo creo que lo vamos a dejar así Pero no entiendo Por qué No cambia El color del suelo Me van a tener que fijar En el minimapa ¿Vosotros no lo veis? Porque tengo puesta la cámara Pero No sé No entiendo por qué No está cambiando de color Yo lo voy a hacer Un poquito a ojo Más o menos Así vamos bien Vale Creo que me va a llegar Con el abono que tenemos Ahí está Y ahora Y ahora Nos queda Este trocito de aquí Vale Yo creo que lo voy a enchufar ya Pero voy a hacer El borde del campo Ahí La barriguita Uh 28% Corre ciclín Que te quedas sin abono Ahí está Y me queda Un trocito por aquí Ahí Vamos a enchufar Vale 20% Pues Creo que lo tenemos Vale Ya estaría Ya Estaría Vale Nitrógeno Perfecto pH Malo de cojones Pero bueno El campo estaba Estaba sembrado Tampoco nos vamos a quejar tanto Pues nada gente Yo creo que nos vamos a ir Despidiendo de este episodio Espero que os haya gustado Un fuerte abrazo Y nos vemos en el siguiente Chao Chao Chau Chau Chau